Sencillamente hermoso, sencillamente grande, tu amor esplendoroso, baña todo mi ser. Mi vida sin sentido, mis pensamientos vanos, tomaron otro rumbo que él me señaló. No quiero distraerme con regalos mundanos, con desengaños más. Sentir tu amor divino y quiero realizarlo. Con tu ayuda, Señor, en tu barca sarpé. A cambio de nada. 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 A cambio de nada, Señor. A cambio de nada. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Como propiciación Como propiciación Como propiciación de nuestros pecados Como propiciación de nuestros pecados Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo Dios Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Y el mar de misericordia se aprió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo. Amén. Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón. Oh Jesús de infinita majestad, puerta del cielo, casa de Dios. Corazón lleno de amor y de bondad, horno encendido de amor. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios, centro de toda mi alabanza, mi sabiduría, mi perfecta ley, corazón de confianza y de virtud. Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón. En ti confío yo, en ti confío yo, en ti confío yo. Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón. En ti confío yo, en ti confío yo. Oh Jesús, mi divina plenitud, deseos eternos y hermosos collados, fuente de vida y de santidad, propiciación de nuestros pecados. En ti confío yo, en ti confío yo, en ti confío yo. Hermoso es tu corazón, que hermoso es tu corazón. Hermoso es tu corazón, en ti confío yo. En ti confío yo, en ti confío yo. Fuente de luz y consuelo yo, en ti confío yo. Fuente de luz y consuelo mío, corazón de paz y reconciliación. Oh Jesús, mi eterno corazón, oh Jesús. Oh Jesús, mi eterno salvación, divino corazón, en ti confío yo. Fuente de luz y consuelo mío. Fuente de luz y consuelo mío, corazón de paz y reconciliación. Oh Jesús, mi eterno salvación, divino corazón, en ti confío yo. Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón. En ti confío yo, en ti confío yo. En ti confío yo, en ti confío yo. Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón. En ti confío yo, en ti confío yo. Sagrado es tu corazón. Gracias.